Hola amigos, buenos días. Les saluda Juan Antonio Palma, metrólogo del Centro Meteorológico por Esto. Y pues, conforme van pasados los días, van a venir las lluvias. Ayer se vieron algunas lluvias aisladas en la parte oriental de Yucatán, en la parte de Quintana Roo, como se puede ver en la imagen de satélite. Condiciones muy aisladas, todavía dominan biciclónico, pero fíjense bien, aquí están los remanentes de Isaac, como onda tropical, asociada también con una inicialidad, con una aguada, y pues todas estas fuertes tormentas ya llegaron a Centroamérica ayer, y entre 24 y 36 horas ya estarían sobre nuestra región, incrementando el potencial de lluvias en todas las zonas, así que váyase preparando para las lluvias que vienen. Esta es la carta de pronóstico para hoy, la onda tropical se ubicaría sobre Centroamérica, incrementando las tormentas en toda esta zona, la aguada asociada, todavía una alta presión sobre el Golfo de México, generando calor, calor, y que no lleva tanto, todavía lluvias aisladas se darían el día de hoy, pero esta condición, como les comentaba, va a ir cambiando conforme pasen los días. Este es el pronóstico de lluvia acumulada para hoy, como se puede ver, tormentas dispersas, tal vez sí sean más fuertes y generalizadas en Quintana Roo conforme avanza este sistema, pero vemos que más bien va a ser en el sureste, en lo que es Yucatán sería en la parte oriental y pues en la parte sur de Quintana Roo podrían darse tormentas fuertes, así que cuídense mucho ya en la zona de Chetumal. Las temperaturas, pues tenemos temperaturas máximas para hoy, bastante calorosas, 35 a 40 grados Celsius al occidente, centro y sur de Yucatán, mayor parte del estado de Campecho, occidente de Quintana Roo, en el resto, temperaturas de 30 y 35 grados Celsius, asociadas principalmente a lluvias tempranas y también en la zona costera, pues el efecto de la brisa que no permitiría que se disparen tanto las temperaturas. Para mañana, ¿qué tenemos para mañana? Pues ya tendríamos la onda tropical sobre la península, incrementando las tormentas, ya generalizándolas más, serían fuertes, muy fuertes, tuvimos precauciones asociadas con esta vaguada en la región y para el jueves, pues tenemos que la onda tropical ya se ubicaría sobre el occidente de la península, sin embargo, va a seguir favoreciendo tormentas eléctricas en nuestra zona y eso al parecer se va a extender hasta el fin de semana, aunque posiblemente el fin de semana bajar un poquito, pero ya desde mañana o desde el día de hoy va a ir un paulatino incremento en el potencial de lluvias y como les digo, podrían ser hasta muy fuertes en algunas zonas, así que cuídense de los rayos, de la actividad eléctrica, los aparatos electrodomésticos y de estar al aire libre. Les deseo un excelente día.